¡Suscríbete al canal! Es un taller experimental y aquí tenemos lo que se logró. Y estoy aquí trayendo mi casa al museo, mis dos talleres, el de litografía, el de pintura. Bueno, el taller de dibujo es como hacer ejercicio, como hacer tus lagartijas o tus abdominales en la mañana. Los martes cuando abre el museo al público, de 6 a 8 tenemos un taller de dibujo al desnudo. Producción de litografía con la realización de 10 óleos que están ya en la sala 7. Astierre es una invitación en tiempos difíciles a la juventud para que se amarren al árbol del arte. Sí, así es, como dice un amigo, los estoy invitando a que vivan del aire. Con mucho, mucho gusto he estado aquí exponiendo mis intimidades, mis aciertos, mis errores. La naturaleza de mi trabajo es hacer de un taller mi casa. Me voy de campamento y ahí tomo el lugar. Es como una toma. Llego con mi taller, con mi auto y como el caballo de Troya, empiezan a salir los pinceles, empiezan a salir las telas, empieza a salir todo. Para hacer arte, para invitarlos a que dejen la violencia y agarren el pincel. El arte. ¡Uy, qué difícil pregunta! Bueno, que el arte te envuelva, que el arte, como dicen los de Star Wars, te acompañe, que te rodee, que sea parte de tu alrededor. Camboya, Bisal y Volac. Llegaron a México y yo aproveché para invitarlos a que intervengan las paredes. Tenemos una intervención del espacio con dos camboyanos, uno, dos allá, y conmigo soy el tercero. Para hacer un espacio en donde el espectador entre y lo envuelva a un escenario. Los cuadernos de viaje son mis postales de viaje. Como ya no hay polaroids, pues hay que hacerlas. Pues aquí estoy, del tingo al tango, tratando de hacer proyectos que envuelvan a distintas personas sociales, pero sutiles, o sea, que no sea tan contundente. O que sea contundente, pero no tan obvio. Bueno, la apuesta es a la pintura. Los invito a Haz Tierra.